Puchunguita de mi vida No soy nada sin ti, sabes bien no tengo mañas ¿Quién me dará el cafecito y el desayuno en la cama? ¿Quién me lavará las ropas? ¿Quién limpiará mi casita? ¿Quién me hará cositas ricas que me hagan sentir muy bien? Yo no quiero otra mujer que no sea mi Puchunguita Yo no quiero otra mujer que no sea mi Puchunguita Mamita Mi Puchunguita linda Te pido que no te vayas Puchunguita de mi vida Sabes bien no tengo mañas Mi Puchunguita linda Te pido que no te vayas Es que no soy nada sin ti Puchunguita no te vayas Puchunguita linda Te pido que no te vayas Vengo con mi maletica Mira bien yo soy la araña Puchunguita linda Te pido que no te vayas Mi Puchunguita linda Te pido que no te vayas Se va la araña Recoge y vete Se va la araña Se va la araña Se va la araña No te vayas No te vayas Gracias.